Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corona el rey Que digan que tú eres poderoso Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corona el rey Que digan que tú eres poderoso Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corona el rey Que digan que tú eres poderoso Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corona el rey Que digan que tú eres poderoso Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey